Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos? Este es Trooper y el día de hoy les traigo al KBB MP10V de Kubian Bau. Este third party que está muy bueno. Viene pues en una caja bastante bien diseñada, bastante gruesa. Podemos ver que trae al Optimus sin sus logotipos de Autobot por ser marcas registradas. Y pues aquí está. Vamos a darle una vista de aquí de lado. Aquí viene una foto y acá atrás vienen otras fotografías mostrando algo de lo que trae. Muestra aquí abajo unas piezas que se supone son de metal. Ahorita las vamos a ver. Acá pues muestra todos los accesorios que vienen. Y pues por acá algunas especificaciones, todo en chino. Se pueden encontrar este con caja o sin caja en Ebay. Y pues vamos a ver cómo viene esta cosa. Bueno, pues aquí vemos que trae el clásico empaque de burbuja. Vamos a sacarlo de aquí. De primera instancia pues vemos acá el instructivo. Y vemos de este lado pues otros accesorios o figuras que Kubian Bau está sacando. Y veo que son varias. Y pues ahí está el instructivo de transformación que pues es básicamente lo mismo que el MP o el Masterpiece de Hasbro y Takara. Y pues vamos a acomodar todo esto. Y bueno pues aquí tenemos todos los accesorios y la figura fuera de su caja. Y pues de entrada podemos notar que pues viene con tres cabezas más. Porque ya trae una instalada. O sea que son cuatro cabezas de Prime. Vamos a verlas de cerca y pueden ver el detalle. Muy padre. Como el plato medio inclinado y grande. En esta no trae plato en la cara. Y es un poco más semejante a la cara de Iron Packs. Me parece. Y esta de acá pues también no es tan diferente a la primera. Pero está muy bien. Este trae su hacha que es de plástico suave y traslúcido. Y al igual que el Optimus Masterpiece pues se inserta en la mano. Vamos a verla. Trae su arma clásica que también al igual que la del MP se puede colapsar. Y guardar en la espalda. Y algo que me pareció muy bien. Es esta espada. Y no que trajera espada sino de que. Ahí se escucha. No, no se escucha. Ahí se escuchó. Es de metal la mugrosa. Pero no nada más eso. Trae su. Su este. Su Megatron transformado en pistola. Que también es de metal. O sea. Estas dos piezas son de metal. Al igual que el. El accesorio de. Del arma. También esto es de metal. Y pues. Esto está. Muy. Muy genial. Trae también su Jetpack. Que no es de metal. Pero. Trae sus propulsores aquí abajo. Que son dirigibles. Vienen un ball joint ahí. Y pues. Teniendo una base. Pues. Podemos poner a este prime. Volar. Y se va a ver muy bien. Bueno. Vamos a pasar. A la figura. Y pues. Aquí lo vemos. De aquí. De primera instancia. Pues. Los rines. Son metálicos. Los rines. Y pues. Así en modo robot. En modo. Perdón. En modo. Este. En modo vehículo. Pues. Los rines. Están geniales. Que sean de metal. Vamos a. A verlo. Ahí de a detalle. Ahí pueden ver. El cromo. Que está muy bien aplicado. La verdad es que. Está muy. Muy bien aplicado. El cromo. No. Este. No está gastado. Inclusive. Es algo increíble. Que. Figuras de. De Takara. Vengan con un cromo. Mal aplicado. Y gastado. Como el. El. Rodimus. O el Hot Rod. Todo está. Muy. Muy bien aplicado. La pintura. No. Hasta el momento. Pues. No le he visto. Ningún detalle. Por ahí. De pintura. De pintura. Mal puesta. Y. Está bastante pesadito. Bastante pesadito. Así como está. Vamos a ponerlo. En comparación. A un masterpiece. Que se supone. Que es más pequeño. Que el óptimo. Se. Digo. En cuanto a escala. No. Y vemos que. Pues. Es. Prácticamente. Del mismo tamaño. De largo. No. Ahí se puede ver. La dimensión. Del vehículo. Pero si. La. El peso. De este. Es. Es notable. Sobre todo. En la parte de las piernas. Pero bueno. Vamos a. Proceder con la transformación. Y pues. Para comenzar. Vamos a abrir. Estos paneles de aquí. Aquí vamos a abrir. Lo que es la cabina. Estos son de los brazos. Subimos la cabeza. Subimos la defensa. Bajamos. Ahí quedó. Estos los vamos a echar hacia atrás. Aquí vamos a doblar los paneles. Esta pieza del abdomen. Aunque trae un eje aquí. No se mueve. Así que. Cuesta un poco de trabajo. Bajar. Ahí está. Se separa un poco. Sin. Con el. Con el cuidado. Para no romper. Para poder. Insertar la lengüeta que tiene ahí. O el poste. En el. Sacamos este panel. Rotamos. Regresamos al panel. Aquí vamos a. Doblar. Girar la cintura. Separamos. Estas piezas. Ahora sí. Separamos acá. Con cuidado. Jalamos las piernas. Ahí está. Ok. Los paneles. Estos paneles de aquí. Que están. En la parte de atrás de las piernas. Son de metal. Al igual que los pies. Sacamos las vistas. Ahí quedó. Ahí está. Transformado ya. Este Optimus. Voy ayer. Y. Déjenme decirles. Que es. Está hermoso. El mendigo. Está muy bien hecho. La verdad. Tiene los colores más oscuros. Que el de Hasbro. Para eso. Pues voy a poner aquí. Al suso dicho. Ahí se puede ver la. Pues el color. Que es más. Profundo. Aunque este es un color rojo vivo. A este lo que le da vista es. La parte de enfrente del. De la cabina. Que es de metal. Y pues está pintada. Este en cambio. Pues es plástico rojo. Pero. Luce mucho más. Este con los colores oscuros. Pero son oscuros. Pero muy profundos. Este pues. No tanto. De tener el de Takara. Pues. Creo habría. Alguna similitud. Con este. Pero bueno. Ahí tenemos. Pues también. Lo que es la. La comparación de tamaños. Y pues vemos que son. Pues prácticamente. Iguales. Este. Aunque no son. Digamos. Los mismos. Detallitos. Este. Aquí por ejemplo. Tiene tres rayitas. Aquí tiene dos. Digo. No. Tiene que ser exactamente igual. Pero es la misma ingeniería. Es nada más. Una baja de escala. Lo cual me pareció a mí. Más que excelente. Y. Aunque. Aunque es. Digo. No es. No tiene que ser un. Uy. Aquí hay unos pedacitos de plástico. No tiene que ser una. Figura de una empresa reconocida. Para ser buena. Y créanme que. Está muy bien acabada. No tiene. Rebabas. No tiene. Pintura mal aplicada. No tiene. Tallones. De pintura. O tallones de. Alguna quemadura de plástico. Etcétera. No se puede dar cualquier cosa. Pero. Bueno. No pero. Y está muy. Muy bien cuidada. La construcción de este. De esta figura. Cabe destacar también. Que las articulaciones. Son muy sólidas. No están duras. Este. Son rígidas. Está bastante bien. Aquí se pueden separar. El igual que el. Masterpiece. Para poder levantar los brazos. Las piernas. Las piernas. También se separan bastante bien. Ahí se escuchan. La articulación de cuerda. Este. Los. Los pies. Los pies. Pues se pueden doblar hacia los lados. Hacia adelante. Hacia atrás. Las piernas. Al igual que el prime. Masterpiece. Los brazos. Pues ya vimos que pueden girar. Tiene sus. Dedos articulados. También. Al igual que el prime. Doblan dos. Y el meñique. El índice. Perdón. El pulgar. Pues sigue fijo. Y la cabeza. Pues puede. Girar completamente. Puede levantar la cabeza. Pero solo un poco. Con su. Articulación propia. Y. Le voy a acercar nada más. Para explicar esto. Ahí se puede ver que. Solo levanta y baja un poco la cabeza. Si podría. Mirar más arriba. Pero. Pues se separaría. La base. En donde está sujetada. Pero. Pues no. No este. No hay ningún problema en esto. No. No es nada desagradable. Y al igual que el. Masterpiece. De Hasbro y Takara. Viene con su. Matriz del liderazgo. Y para esto vamos a usar. Esta cosa. Y pues ahí está. Se abre también. Al igual que el. Que las otras matrices. Que hemos visto antes. Muy buen detalle. También en. En metal. Con un centro. Líquido cremoso. Y ahí vamos a dejarla. Todos los detalles del. Masterpiece. Hechos Voyager. Vamos a ver aquí los accesorios. De aquí pues podemos ver. Que traen dos postes. El. El jetpack. Que pueden meterse aquí. Y queda bastante bien. Algo también que hay que destacar. Es que. Trae aquí sus. Las salidas de los escapes. No sé cómo se llamen estos. Traen un ball joint. Vienen de color transparente. Ya nada más haría falta el fuego. No para. Para simular ahí. Que va volando. Bueno. O que están encendidos. Y alguna base para. Pues ponerlo en pleno vuelo. Su hacha. Pues al igual que el. Masterpiece. Se puede poner aquí en su. En su mano. La espada. Pues la pueden puñar. Las de acá. No hay ningún problema. La sujeta bastante bien. El arma de Megatron. Pues aquí la vemos. Y pues ya les. Les había comentado. Que es de metal. Y viene pintada. Pues en estos colores. Muy buen. Muy bien. Y pues no tiene ningún problema. En sujetarla. Aunque no tiene. Aunque no tiene. ¿Cómo se llama? Este. Trae. La pistola. La pistola. El arma. El blaster que trae. Viene con una muesca. Para poderse. Insertar en un poste. Bueno. En un orificio. Que trae la. La este. La mano. Pero pues no. Pero pues no hay ningún problema. En. En que sujete la. El arma de. Megatron. Y pues vamos a quitarle los. Los accesorios. Ya nada más. Para que luzca. Por sí. Por sí mismo. Y quiero traer aquí a pantalla. Para que a pantalla. Algunas. Hay. ¿Dónde quedó? Ah. Algunas. Este. Figuras. De la línea. Classics. Que pues. Ahí vemos. Que. Encaja. A la perfección. Con estos. Con esta línea. Y pues. Es algo que hemos. Deseado. Un prime. Bueno. Que es. Todos estos. Son reinvenciones. Y el prime. Está muy asemejado. A la línea. Este. G1. Pero pues. Es lo que hemos. Buscado. Un. Optimus. Lo más apegado. Que se. Que se pudiera. A la. A la generación. Uno. Y pues. Ya tiene. Compañero de juego. El. Egemon. Juntos. Se ven. Muy bien. Ehm. Y pues. Creo que. Ustedes también. Van a querer. Tenerlos juntos. No. Ehm. Y pues. Háganse de él. No. No se van a arrepentir. Créanme. El. Está económico. No está tan. No es. Pues no es caro. Como el. El. Mpp10. Que aunque también. Debe ser una chulada. Y a tenerlo en mano. Y a tenerlo en mano más. Pues está. Accesible. Y se pueden hacer de él. Y pues. Es todo por el momento. Yo soy Trooper. Y este es el. KBB. KBB. Mpp10. V. De Kubian Bal. Y pues es. Tamaño Voyager. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. Chau. 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 Gracias.